¿Cómo están jóvenes? ¿Cómo están todos? Un saludo y muchas gracias por seguir aquí en este universo del gaming. Como dice el título final del fracaso del torneo de Gamer Bettini. No puedo negar que fue un torneo muy complicado. Yo lo recuerdo cuando inicié que fue muy difícil. Primero que todo debo de decir mis errores. Yo me equivoqué. El primer error fue verlo hecho por YouTube y no establecerlo por Facebook. Porque la comunicación prácticamente por YouTube es nula. A buscarlo por lo que es Facebook. Se corrían rumores de que había multicuentas. Cosa que es totalmente falso. Yo certifique a los 32 personajes que se habían involucrado en el torneo inicial. A muchos los conocía y muchos habían jugado conmigo. Son ustedes suscriptores. Les doy las gracias a todos aquellos que sí jugaron en cualquier fase de grupos. La fase de grupos totalmente fue un fracaso. No la jugaron. No la jugaron. Muchos me mandaban mensajes. Oye, no los encuentro. Se suscribieron a algunos canales de YouTube. Pero no jugaron en el torneo. Por ejemplo, Hermanos Gamer, que es un gran canal. Se los recomiendo. Se suscribió el muchacho de Hermanos Gamer. Y ni siquiera mandó un mensaje o participó. Ahí estuvo también el gran canal de Ivonne. Dice que la escuela se respeta. Si es cierto, la prepa es muy demandante. Y Osimaris, que al final dijo que había multicuentas. Que también se respeta. Gran canal de Osimaris. Lo pueden buscar como otros. Hubo bromitas que yo las aplaudo. Fueron buenas bromas. Como la de Vierna. Aplaudo esas bromas. Recuerden, este canal es de cura. Por ende, todas las cuestiones que pasen son buenas. Son agradables. De que puso a otros... A otros... A otros jugadores. Eso estuvo muy chistoso. Me hizo reír mucho. Inscribió a otro jugador. El otro jugador ni cuenta que estaba inscrito. No sabía que iba a jugar el torneo. Yo creo que ni se enteró. Quedaron fuera cerca de 60 jugadores. Cerca de 60 jugadores. Había demasiado. Yo no podía hacer un torneo tan grande. Porque si no puedo ser uno chico. Menos uno tan grande. Quedaron cerca de 60 jugadores fuera. De gente que se inscribió. Pero lamentablemente... Agarré creo que a los 32 personajes que yo sentía. Que iban a jugar el torneo. Traté de asegurarlo. Vamos a ponerle a las 32 personas que yo miraba. Que a lo mejor se iban a interesar más. Porque tenían canal. Porque querían... Porque querían... Tal vez ponerle en su... En su video... Torneo. Y atraer un poquito más de gente a... A sus videos en directo. Cuando jugaran con alguien. El torneo era individual. Cada quien tenía que buscar a su... A su oponente y jugar. Como cualquier torneo. Yo era testigo en el grupo Telastefos México. Que lo sigo y se los recomiendo también. El grupo Telastefos México. De Lili Franco. Que el 90% o más de los torneos que hacían. Se caían o desaparecían. Hasta la misma Lili Franco había tumbado varios torneos. De que la gente no participaba. Se inscribían todos. Y... Y al final no... No se terminaban. Y muchos de FN. Porque muchos se quejan como cratitos. Es que... Es que... No dejaste la ráfaga. FN. El encubierto. Las escopetas. Claro. Siempre se van a quejar. Es parte. Yo también me quejo. Es parte de este dinamismo. Pero con FN. En aquel grupo. En Facebook. No terminaban los torneos. Yo sabía que en este torneo. Podríamos tener problemas. Yo sabía. Yo sabía que iba a haber todo tipo de cuestiones. Desde que inició. Entonces la fase de grupos. Fue... Un total desorden. Y fracaso. Tardamos mucho tiempo. El torneo se iba enfriando. Yo entendía esa parte. Las cosas se enfrían. Cuando generas mucho tiempo. Y de ahí pasamos. A los octavos de final. Que yo lo que hice. Fue lo lógico. Agarro a los 16 que participaron. Este... Me mandaron mensajes. Que querían participar. Y yo mandé mensajes. A otras personas. Y involucré. A... A... A otros. Tratándole de dar equilibrio al torneo. Porque teníamos a dos santos. Que es un dios. Y... Y en todo la... El repertorio de personas que quedaban. Pues no había. Un contrapeso. Entonces ahí busqué un contrapeso. Para que fuera... Un poquito equilibrado. Y... Y el torneo en los octavos de final. Otra vez hubo... Este problema de poderlos enfrentar. Al final... Los logramos. Ahí cambié... Personas por personas. Metí otro por otro. Y... Y se logró. Hasta... Creo que... La novia de Reina repitió al mismo rival. De... De repechaje a octavos. Creo que por ahí... Hubo una repetición de rival. Por necesidad. O por... O por sorteo. Creo que fue. A que... A tus hijos... A tu gamer es gamer. Tu hijo es gamer. Tu madre es gamer. Tu madre es gamer. Mi madre es gamer. Eso sí. Sin duda alguna. Tu hijo es... Ah, tú... Es que tienen los... Los ID tan raros. Que no me puedo acordar. Pero tú sabes de quién hablo. Jugaste dos partidos y perdiste los dos. Contra el mismo rival. Pasamos a los cuartos de final. Y ahí creo que todo caminó un poquito mejor. Y llegamos a la semifinal. Y fue... Fue la mejor etapa. Fue la mejor etapa a la semifinal. Yo quería poner ahí la final. Rápido. Es acabar el torneo. Yo ya lo quería acabar. Para serte honesto. Ya quería empezar con el que sigue. Y... Y lo que pasó. Que pues me dijeron. O sea, es que no puedo. Y yo ya sabes como soy. Totalmente tolerante y accesible a todos ustedes. Y dijo. Sabes que yo puedo hasta tal día. Bueno. No hay problema. Nos esperamos hasta tal día. Cuando llegó el día. Pues tenía... Tenía muchos problemas de lag. Y yo dije. Pues si quieres, juégalo. Da igual. Al final ya da igual. Dos Santos también siempre... Tiene un lag para llorar dos Santos. O sea, no... No tiene una conexión tan estable. Lo hemos visto como se nos cae en las partidas. O a veces... Su monito anda bien Matrix. O sea, es normal. El lag lo tenemos todos. Vivimos con eso. Yo dije. Juégalo. Pero ya no contestó. Ahí me dejó en visto. Por cierto. Por cierto. Porque pues... Ahorita vamos a platicar de esta anécdota. Ahí me dejó en visto. Y hace 15 días. Y... Lo que sucedió después es que me dijo para el otro viernes. Yo le dije. ¿Sabes qué? Yo creo que esto ya lo quiero terminar y ya me da igual quien gane. Ya me da igual quien gane. Para el otro viernes el que se presente es campeón. Y el que no... Ni modo. No pasa nada. Torneo chafa. Torneo totalmente feo que hice. ¿No? Y llegó el viernes. Este... Y ya me trabé. La edad. No es cierto. Entonces llegó el día viernes. Y yo lo primero que hice fue buscar a los participantes. Dos Santos pues otra vez me dejó en visto. Ahí estaba conectado y no me contestaba. Y Reina pues tampoco. En visto también. Es más ni visto. Me mandaba a la goma totalmente. De Nice que es una gran ayuda. Lo buscó y creo que no sé por qué pero llegó. Y dijo que va que reclamaba su premio. Y dije bueno aquí está Reina. Aquí está Reina. Va. Yo lo que me quedé. Porque yo trabajo. Trabajo. Creo que todos trabajamos. Tengo la vida muy agenteada. Y sin novia. Y la vida agenteada. Imagínate si tuviera novia valía camote. No podría jugar. Mi tiempo es limitado. Yo soy viejo. Mírame. Tengo 38 años. Yo soy de trompo y de yo-yo. Yo no soy de Facebook. Y todas estas tecnologías. Las uso. Pero no soy tan bueno para esto. A mí para veces. Para poder contestar un video. Me espanean. Beto, Beto. Y me mandan hasta 10. Y no este asunto de YouTube. Porque ya se te subió. O van a decir muchos. No. Hace 10. Hace 6 años. Ya me espaneaban. O sea. Antes de que yo hiciera el primer video de YouTube. Así de juegos. Ya. Ya. Ya era este asunto de que yo batallaba. Para contestar los mensajes. No es una cosa. Una cosa nueva. Pero nada más que tienes muchos mensajes. No. Yo soy malo. Para los mensajes. Mi celular. Yo tenía antes. Del que tengo ahorita es este. Va en serio. Mira. Yo cuando. Yo no mal. Las redes sociales los usaba en computadora como diversión. Y todavía. Mi celular actual de. De inteligente. No tiene espacio. No tiene espacio. Para Facebook. O sea. No. No. No le cabe el Facebook. O sea. Que yo en celular. No tengo idea de que sucede. Ah. Me mandó un mensaje. Y me dijo. Que. Que ella. Ella no me mandó nada. Vamos a ponernos también claros. Porque. Hay que hablar con. Ella no me mandó nada. Y era ella la que tenía que comunicarse. Pero está bien. A mí me daba igual. Porque. Creo que son novios. Y pues. Es probable que haya confianza. De que se resolver los problemas. Entre ellos. Entre. De quien juegue. Y quien no. Y él me dijo. Que él quería jugar. Del lugar de ella. Y yo digo. Está bien. Porque sabes que esto es una fiesta. Esto es para ustedes. Este torneo que yo hago. Es para ustedes. Señores. Aquí no vamos a decir. Quién es mejor. Y quién es peor. Que si me ganaste. Que esta controversia. Aquí yo vengo. Que se divierta. Es una cosa que no entendió. Cratitos. En su momento contra Ivón. Él se apasionó. Se emocionó. Y le afectó demasiado. El grado que. Que de pronto. Como que dijo. Sabes que. Aquí me tratan mal. Pero. Esto es diversión. Aquí se. Aquí se viene. Aquí somos. Este canal es de cura. Y tú lo ves. Todos ustedes que juegan conmigo. Solo agarramos cura. Ni ganamos nada. Nunca. Mírenme en pez. No puedo pasar de divisiones. Pero bueno. Whatever. O what a beber. Como dicen por ahí. Cuando ya llegó. Él. Digo. Llegó aquí. Y ya. Al fin. Entró. Él. Me aventó una biblia. Me leyó una biblia. Ahí en directo. Creo que ahí está guardado. Una biblia tremenda. Yo. ¿Qué estás hablando? Yo. Visto. ¿De qué estás hablando? Si yo pensé que tú ibas a jugar. Y empezó a decir que ella. Que la verdad no entendí. Y no quiero entrar en detalles. Porque no entendí nada. Y todavía no nintendo nada. Y dije. Sabes que. Yo soy una persona que respeto. Y va. No. Pues si no quieres jugar. No podemos hacer nada. Es tu decisión. Como la decisión que todos ustedes toman. En la vida. Si tú no quieres hacer algo. Pues no. Yo. Yo te respeto. Yo soy bien rebelde. Y si digo no. Es no. Y si él dice no. Es no. Y yo respeto. Y vale. Dije. Que la vez que no te entiendo. Ni papas. No entiendo qué está pasando. Es asunto tuyo. Es como. Cullitas. El dramas. Es tu drama. Está bien. Pero yo les digo algo a todos ustedes. Suscriptores. Si se quieren comunicar conmigo. Muchas gracias. Pero. No esperen que. Les pueda contestar de inmediato. Es muy difícil para mí. Una. Porque a lo mejor no estoy en el lugar. Si yo salgo a la calle. El facebook se queda abierto. Porque es de trabajo. Y yo me voy. Al parque. Al cine. Al fútbol. O lo que sea. Y lo que esté pasando en facebook. Desconozco. Entonces. Si en el trabajo. Le envían un mensaje. Al que está trabajando. Imprímeme esto. Al ver. Al ver la persona que está trabajando. Que tiene que imprimir eso. Va a abrir el facebook. Al abrirlo. Va a marcar visto todos los mensajes. Todos. El de todos. Y va a imprimir ese trabajo. Yo estoy jugando fútbol. Cuando regrese. Cuando regrese. Voy a ver los mensajes. Y los voy a abrir. Y los voy a contestar. Pero si se me pasa uno. Pues que hago. Como le hago. No soy superman. No puedo hacer nada. Entonces. Si te quieres comunicar conmigo. Spameame. El guadayama me dice. Bien chistoso. Pregúntale a guadayama. Me dice. A mi hijo de toda. Tú no me vas a dejar en visto. Contéstame. Y me empieza. Hijo de tú. Que me contestes. Hasta que ya. De alguna manera. Yo me siento en la computadora. Y veo que está brillando. Y digo. Ay guay. Que aquí que está pasando. Entonces. Ya le contesto. O Bacamaya. O de nice. Pregúntale a de nice. O sea. No es mi culpa. Porque yo vengo del 80. Nací en el 80. Entiéndanme eso. Pero ustedes también entiéndanme. Y no es de ahorita. Es de siempre. Es más. Yo creo que. El celular se activa más. Cuando pones un comentario. En YouTube. Que en cualquier otro. Porque te digo. Que no tengo redes. Porque el celular no quiere. Ayúdenme. El celular. Dice que. Fíjense. Ya me salió un poco del asunto. No. Pues ni modo. El celular dice. Que es de 8 gigas. Le puse una memoria de 16. Unifiqué la memoria. Y el celular me dice. Que no tiene memoria. No entra Facebook. No entra Twitter. No entra nada. Nomás está. Instagram. Y un juego de Tetris. El desgraciado ya no tiene memoria. No le cabe nada. No puede descargar nada. Lo odio. El desgraciado lo odio. No entiendo esos apartuchos. Extraño mi celular. Donde. No tenía que hacer nada. Pero bueno. Y usé. Abrí Instagram nomás. Para. Para. Para este asunto. ¿No? La cuestión es que. Que reculó. Él me dijo. Yo no reculo. Pero recular es recular. Reculo. Y. Y de pronto. Le habló a Dos Santos. No. Que estoy en Facebook. Espera media hora. Bah. No pasa nada. Llega Dos Santos. Y me di. Y le pregunto a Dos Santos. Pues sabes que. Por reino no va a jugar. Cuestiones de la vida. Casos de la vida real. Y todo esto. Ni modo. Cunitas. Cunitas. Y le digo. ¿Qué quieres? ¿Jugar contra alguien aquí? ¿O te doy el campeonato? O sea. Para mí. Ya que se acabe esto. Aquí. Ya estuvo. Dije. Y él me dice. No, no. Pues yo quiero jugar con nadie. Yo soy macho. ¿Somos hombres o qué somos? Va. Te espero. Pero le dije. ¿Y por qué no el reino no quiere jugar? No. Pues no sé. Desconozco. La verdad. Habla de un drama. De visto. No sé. No entiendo nada. Y ya me dice. Ok. Me invitó. Ah. Pues ve. Tú eres su amigo. Porque vamos a decir una cosa. La realidad. Reina. Este. Y dos santos. Vienen del canal Dibón. Son amigos ellos. Eso se respeta. Y están muy unidos. Y se fue allá con ellos. A charlar. Son compas. Igual que Osimaris. Ellos son compas. Y eso es muy bonito. Y se pusieron a charlar allá. Dije. A lo mejor dos santos. Llega con su voz cálida. Con su voz de Dios. Y vamos a jugar. Reina. No pasa nada. A lo mejor lo convence. Y hacemos esto. Que al final era para ustedes. Ya teníamos el público ahí. Y algo importante. Estaba The Nice. The Nice estaba haciendo un directo de Tom Brady. Estaba bien a gusto. Tenía como 15 de sus espectadores. Estaban charlando. Y yo voy de metiche. Y decirle. The Nice. ¿No quieres venir a hacer el directo de la final conmigo? Y ella dijo. No. Sí. Claro. Y después jugamos en Micra. Va. Y en una hora nos desocupamos. Vienen los pros. Vienen estos dos pros. Se dan el trence. Y nos vamos a gusto. La Micra. Y listo. Todos contentos. Todos felices. Y fíjate. Tres horas nos aventamos en este drama. The Nice aventó un directo de dos horas. Se tuvo que aventar el directo de tres horas con nosotros. Sin poder. O sea. Fíjate. 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 Eso sí estuvo. Creo que es lo más cruel. De toda esta historia. Es lo más cruel. Pero bueno. Así pasó. Se va Dos Santos. Y se tarda un rato. Dije. Bueno. Soy paciente. Nos estuvimos jugando partidas. Y de pronto que dice Reina. No. Que miren la final. Que no sé qué. Ahí voy a su canal. Y que está jugando Dos Santos contra. Contra la novia de Reina. Dice. Ay. ¿Qué está pasando en el mundo? O sea. ¿Qué sucede aquí? ¿Soy el malo o qué? ¿Soy el villano? Dije. Bueno. Soy un ruco ahí de. ¿Qué más da para ellos? ¿No? Al final. Y dije. Bueno. Se está jugando la final. Me quedé viendo el video. Ustedes vieron como. Ya no estaba jugando en mi canal. Pero si estaba viendo el video. Estuvo muy interesante. Estaba jugando Rafa Gas. Dos Santos contra. Es que no me acuerdo del NIP de la novia de Reina. No me acuerdo. Debemos de tener que seguirle diciendo así. Porque no recuerdo su NIP. Es complicado. Gears. Algo así. Pero bueno. La cuestión es que se estaban. Andando con todo. Siempre Dos Santos estuvo adelante. Siempre. Todo el partido estuvo. Dos Santos estuvo arriba. Ganando. Parecía que iba a ganar. Al final Dos Santos le sacó una ventaja de dos o tres. Ya la tenía Dos Santos. Y ella regresó. Fue un regreso espectacular. La verdad. Fue épico. Lo que hizo ella. Regresó. Y empató. Le empató la partida. A Dos Santos. Y quedó empatada. Y dije. Ay que chido. Ya que se acabó la partida. Le puse un mensaje a Reina. Oye por favor. Le puedes decir a Dos Santos. Que si ya se viene. Porque ya quiero acabar con esto. Ya quiero acabar con esto. Dile que por favor se venga. Ándale por piedad. Y de Nice también le dijo. Oye ya manda Dos Santos para acá. Ya para terminar con la final. Y de pronto que veo que se ponen a jugar públicas. Se ponen a jugar públicas. Yo. ¿Qué le pasó a Dos Santos? Yo entiendo a Dos Santos. Pues estaba Ivón. Y creo que Ivón le guardo un gran respeto y cariño. Y creo que es ahí el. Son muy amigos. Para que me entiendan. Yo creo que dijo. Está Ivón aquí. El ruco aquel que. Torneo feo que hizo. Nadie quiere jugar. Lo que importa. Mejor me divierto con públicas. Con Ivón. Yo creo que esa fue la decisión que. Que tomó él. Vamos a ojalá que algún día me diga. No. Pues que la verdad Beto se me olvidó. No. 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 Ángel. Está bien perro. Ángel. Es el de. El de. El de Fortnite. Qué perro está ese vato. Es como. Como las están en. En telas de Funky. Perro está Ángel para Fortnite. Está en directo Ángel. Y me llegó la notificación al celular. Cosa que no pasa en Facebook. Pero. Qué le pasó a Dos Santos. Ojalá que me. Me. Me diga. No. Beto. Es que la neta. Se me olvidó. Estaba bien jurada acá. Está vivo. Cualquier cosa que me diga. Es pasable. Me da igual a mí. Lo. Lo que. Lo que me digan. es light y les voy a creer se pusieron a jugar públicas, entonces ¿dónde quedo yo? yo me quedé, fíjate, yo estaba aquí yo ya estoy grande, eso me da experiencia y oportunidad de reaccionar diferente a un joven, tal vez un joven hubiera mentado madres y hubiera tirado la toalla y cierra el directo o cierra o dice ya se acabó esto, me quedo con el regalo pero yo dije no, esto vamos a terminarlo porque todo proyecto se inicia y se termina, no podemos salir corriendo entre las patas, eso no se vale entonces lo que yo hice porque mira, imagínate, regresando poquito, toda la gente quería ver a Dos Santos estaba mi hermano también, mi hermano decía ¿quién es Dos Santos? porque Dos Santos creo que es una persona que muchos admiran aquí Reina es un gran competidor, o su novia son grandes y iba a ser una final muy digna más porque les iba a quitar a Ráfagas, iban a tener que dar más de ellos, con Ráfagas era más fácil un enfrentamiento pero sin Ráfagas iban a tener que dar mucho más, iba a ser una final muy buena, creo que ni siquiera ellos se enfrentaron sin Ráfagas, para que te des una idea lo bonito que iba a ser esta final, entonces la gente estaba ahí, teníamos 22 personas viendo, esperando a Dos Santos y a esta muchacha que todos también la conocen que es buena o Reina, como haya sido o como haya sido, como dice Calderón y de pronto se encuentran todos estos que están viendo que no hay ni uno ni otro y que uno está jugando públicas y el otro decidió no jugar entonces se quedan ¿qué es esto? The Knights con su tiempo de 3 horas perdidas y también viendo ¿qué pasa aquí? entonces yo lo que hago Guadayama por obra del señor gracias señor en estas finanzas estaba ahí y Guadayama es muy admirado por este canal como sea para bien o para mal es admirado y estaba Mati Mati yo te agradezco mucho Mati yo y Mati teníamos problemas porque Mati tiene una guerra cantada con otro suscriptor que se llama Martín que a los dos lo respeto por igual manera pero los dos vatos se están peleando por cosas que no tienen chiste yo soy de Argentina yo soy de Chile son vecinos y se están peleando Mati es muy ofensivo con Martín y Martín responde tanto así que otras personas en el canal ya odian a Martín gracias a este a este pleito a este pleito que inició Francisco Navarro Francisco Navarro es bien travieso tú nomás metes la lumbre después corres y me dicen a mí que me gusta el chisme pero bueno ahí se están peleando ellos dos pero es su bronca a mí que me da que se maten y Mati reculó dijo Mati yo ya me voy del canal me siento muy triste y ya también Ronald por ahí salió disparado por esta bronca que ni le correspondía pero bueno para que se mete y Mati nomás estaba ahí de chismoso gracias por de obra del señor entonces yo dije estos dos juegan bien Mati y Guadayama ¿quieres jugar la final? los dos me dijeron que sí fíjate Mati con todo lo que tenía encima hizo a un lado todo su drama y decidió jugar gracias Mati se te agradece y vamos a seguir aquí cada que quieras jugar aquí vas a andar se te agradece porque la verdad que bien que hayas hecho al lado todo lo que traías encima para jugar y sacarme de este de este remolino y de este enredadero que no entendí desde el principio hasta el final gracias y se dio Francisco contra Francisco Francisco digo Francisco Guadayama hack touch hemos hemos creado un monstruo Francisco Guadayama bueno Guadayama versus Mati se enfrentaron Mati iba ganando el primer round lamentablemente Mati empezó a recular porque sentía que ganaba le empataron el partido le dieron la vuelta y al último partido ya le dieron el le dieron y fue campeón Guadayama que me salió mejor fíjense viendo las cosas me salió mejor verle entregado el premio a Reina o a o a o a dos santos pues iba a perder un juego y aquí no al pasárselo Guadayama Guadayama me dice ay juega cuando quieras hasta salir ganando un juego les informo a todos que hay nuevo torneo jóvenes de Telastefos otra vez es el juego que me gusta pero yo otra vez va con esto jóvenes yo quiero que ustedes jueguen los suscriptores ustedes vamos a hacerse más seleccionativos cuando ponga la convocatoria de los que se van a escribir Maxine Gil este The Nice Sebastián Javier José Cuñitas Mati Ronald Morín y disculpen el 66 666 Cris todos ustedes que son los que están aquí todos los días este que se la pasan en el canal perdón si no mencioné alguno pero sabes de quién estoy hablando todos ustedes este Isbeg también Sams Alberto ya me estoy acordando de uno y de otro el mismo Kratitos Spiderman son los que quiero que jueguen pues es cura esto aquí no venimos a a a a ver qué onda yo en este primer torneo dio prioridad a los que tenían canal de YouTube quería ayudarles un poco si ponían torneo y que se estuvieran dando en sus canales pues les iba a ayudar a traer un poquito visitas y todo eso quería esa parte pero bueno ya vimos el resultado ahora vámonos vamos a hacer de amigos de compas va a ser un torneo de box quiero hacer un torneo de box vamos a cambiar la dinámica a box no se va a valer nada ni ni abrir cajas puro botiquín y a trancasos pueden poner cualquier cualquier clase que más se les convenga de las que hay excepto encubierto obvio vamos a quitar el encubierto porque ya vimos a Mati en la final tenía el encubierto y se escondió y ¿dónde estás? estuvo muy vamos Mati pero bueno vamos a quitar el encubierto vamos a dejar puro botiquín nada de cajas y a trancasos a puro golpe igual voy a mandar la convocatoria en estos días va a haber premio también tengo 30 dólares lo voy a dividir no crean que voy a usar los 30 dólares vamos a buscar una oferta para un buen juego y al final es que que gane mejor otra vez el que gane como está en la página de Gamer Betini ya vieron a Guadayama ahí que bueno que Guadayama está ahí me da mucho gusto ya está Guadayama ahí de campeón permanente a este torneo también vamos a poner el nombre de la persona que quede campeón vamos a perdonar en la vida para mí perdonar es importante y ya sé que esto fue un fracaso total y muchos totalmente me dieron la espalda pero no hay problema en lo de menos yo los entiendo sin ráfagas está difícil el único que conozco que puede jugar sin ráfagas es Final Stand pero por algo es Final Stand por eso se ganó su nombre él es campeón con pistola es campeón con rifle con semi automático en otros torneos que hacen o sea él él sí sabe jugar con muchas armas yo los entiendo a ustedes también por eso en la final tuve que poner ráfagas no crean que yo quería Mati no sabe jugar sin ráfagas no podría yo ser tan injusto como para aventarle a Guadayama que es muy bueno con semi les quiero decir que Guadayama le dio batalla a Final Stand con semi cuando Final Stand y Guadayama jugaron con semi estuvieron una a una cuando Final Stand cambió a ráfagas ya lo mató y lo estrazó ahí está el video yo me acuerdo de ese detalle Guadayama en sus mejores tiempos con semi era muy bueno entonces yo no podía mandar a Mati quitándole la ráfaga que es lo único que sabe usar imagínate a Mati yo le gané con semi yo le gané con semi a Mati date una idea pero con ráfagas Mati ya juega bien Mati le ganó a Guadayama con ráfagas le ganó a otros por ahí pierde con Alexis y con Kratitos claro no es un pro entonces yo tenía que ser justo siempre hay que ser justos y fui justo al dejarlo jugar con ráfagas y debió haberle ganado Mati a Guadayama lo que pasa es que Mati le dio miedo o sentía que ganaba y se fue a esconder tu error Mati si no te escondes si ganas y pues ahí está fue campeón Guadayama ahí está la apertura del nuevo torneo va a ser Vox Vox va a estar divertido los invito a ustedes suscriptores rusos se me olvida rusos tu nombre casi a ustedes que están aquí es para ustedes quiero que uno de ustedes se gane un juego porque para mí se me hace muy muy chafa agarrar una tómbola y decir vamos a regalar un juego no que valga la pena jugando también Javier ya vamos a a dar la apertura del torneo de pez y estoy investigando cómo hacer el torneo de Rainbow Six eso es más complejo porque ahí se la creen más o sea si en Estelaste Foss se la creen en Rainbow Six quiero decirte que es un problema y tengo que platicar con Víctor con Kratitos para tratar de ver qué armas tengo que quitar o si no tengo que quitar nada en Rainbow creo que es un juego más equilibrado porque en Rainbow ahí sí se la creen ahí sí es peligroso tengo que hacer un torneo más estructurado gracias totales jóvenes ahí está la explicación de dos horas de lo que fue el torneo de Estelaste Foss y viene el segundo torneo y ahí después les mando las convocatorias que va a ser en Facebook ya no vamos a usar YouTube excepto para jugar pero para convocar y buscar los jugadores ya no vamos a usar YouTube y y como dije yo perdonar es importante no importa todos esos que anduvieron de chistosos pueden regresar a este torneo no importa lo que pasó como siempre he dicho dejemos las cosas atrás si quieren participar en este torneo se inscriben y se les respetará su lugar sin ningún problema ya lo pasado pasado fue un fracaso total esto para todos va ya terminó vamos por lo nuevo vamos a iniciar de nuez gracias totales